Astaldi, una excelencia italiana a nivel mundial. Desde hace más de 90 años realizamos grandes obras en 60 países. 5.000 kilómetros de líneas ferroviarias y metropolitanas, 200 estaciones, 15.000 kilómetros de autopistas, 100 presas y centrales eléctricas con 6.000 megawatts de capacidad, 500 kilómetros de viaductos y túneles. Diseñamos, construimos y gestionamos en cualquier lugar infraestructuras y grandes obras de ingeniería civil, en general contracting, project financing y en concesión. Nuestro modo de trabajar es el reflejo de nuestros valores, protección del medio ambiente, transparencia de costes, seguridad laboral, intercambio de conocimientos. Nuestra expertise de alto nivel, infraestructuras de transporte. Un grupo empresarial entre los 10 primeros del mundo que realiza líneas metropolitanas innovadoras. La de Nápoles es considerada una de las más bellas de Europa. Líneas y estaciones de alta velocidad, autopistas, puertos y aeropuertos. Energía y agua. Entre los mayores constructores de centrales hidroeléctricas, presas, acueductos y sistemas para energías renovables y tratamiento de aguas. Obras civiles e industriales. Estructuras de alta tecnología, como el LEP de Ginebra. El laboratorio del Gran Sasso y además la Feria de Milán, la tercera más grande del mundo. Hospitales tecnológicamente avanzados, como el de Venecia, Mestre. Ingeniería industrial. Soluciones tecnológicas vanguardistas. Instalaciones complejas, energías limpias y cogeneración. Ingeniería y sistemas de control inteligentes. Patente ETRA, para la calidad del aire en ambientes cerrados, como los centros hospitalarios. Astaldi. Un brand que significa profesionalidad, know-how, alta tecnología. Respeto de los plazos y de los costes y no solo esto. Sino también grandes arquitectos como Massimiliano Fuxas, Norman Foster, Oscar Blanca, Emilio Ambas, Karim Rashid, entre otros, que han firmado nuestras obras. Astaldi. El estilo y la calidad del Made in Italy. Un partner de confianza que trabaja junto a empresas locales, garantizando empleo y formación de técnicos y trabajadores in situ. Una empresa global. Más de la mitad de la facturación y de los pedidos se produce en el extranjero. Desde el 2002, el grupo empresarial cotiza en la bolsa de Milán, en el segmento Star. Astaldi. Una excelencia italiana a nivel mundial. Astaldi. Gracias por ver el video.